El águila como se le va comiendo las garrapatas, que bien, vea. Ya tranquila que hay unas que se van a sacar tranquilas, mire. Los gavilanes o aguiruchos hacen un trabajo fundamental, les quitan las garrapatas a las vacas, acá en el pulmón ecológico del río Cayeralejo. Ahí viene otro gavilán, vamos a ver si se va a posar, se posa, uh, llegó y sacó el otro. Se van tornando, ya saben que la vaca es mansa, no les tira porque hay unas que se mueven y les tiran con la cabeza a golpearlas. Los gavilanes del pulmón ecológico del río Cayeralejo, hoy miércoles santo del 22, haciendo la limpieza de rigor. La imagen muy tierna de los animales que viven en convivencia y que hacen su trabajo cada uno. En este caso se alimentan y le hacen limpieza, le dan saludo a los hermanitos. Ahí con la cola trató de quitarse alguna mosca y entonces partó al gavilán, al aguirucho. Ya está en la parte de abajo, como trae un vuelo, vuelo el aguirucho hacia la otra vaca. Ahí llego hacia la otra vaca. Los gavilanes, los aguiruchos, haciendo el trabajo de sacar las garrapatas a las vacas. Continuamos pues con estos gavilanes. Bueno, este ha sido un informe sobre los gavilanes en el pulmón ecológico del río Cañabralejo, hoy miércoles santo de 2022. Y ya está listo. Gracias.